La ministra de salud de la provincia confirmó que desde el lunes se sale a buscar casa por casa a quienes no se vacunaron. Vamos a salir, estamos georreferenciando, primero lo hicimos en el interior a esto. Hemos georreferenciado cuáles son las personas, porque tenemos los datos de las personas, cuáles son las personas que no se vacunaron y en los lugares donde había menos vacunación hicimos varios operativos. En el interior se hicieron operativos y llegamos a cumplir 8.600 personas que vacunamos en lugares que eran inaccesibles y que llegamos nosotros. Y en Capital estamos georreferenciando para hacer, entre las cuatro avenidas, primero por dentro, a ver cuáles son las personas que no se vacunaron y cuáles son los motivos, y luego hacemos fuera de las cuatro avenidas, pero georreferenciado a estas 200.000 personas. ¿Cuál es el objetivo fin de septiembre? Mire, nosotros nos pusimos como objetivo hasta agosto el 60% de la población con segunda dosis y lo logramos y lo superamos. Nosotros queremos seguir teniendo, completar la segunda dosis, pero también queremos ver cómo va la autorización de las vacunas que tenemos para menores de 17 años. Queremos empezar a bajar este rango, hemos dicho que solo los que cumplían 18 ya están vacunados, pero nos falta, hay gente que tiene 17 años y cumple 18 este año. Queremos empezar por ellos e ir bajando las edades de los chicos, porque sabemos que también pueden transmitir, gracias a Dios, hasta acá una enferma grave, pero necesitamos cubrir también a aquellos jóvenes menores que no tienen ningún factor de riesgo ni ninguna comorbilidad.